El verano tiende a su fin y pues ya todo el mundo reactivándose y regresando. Uno de ellos es Fabricio Lorusso, que regresa de Italia, fresquito, con la pila recargada y retomamos los trotabundos políticos. Fabricio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue a ti? Bien, bien. ¿Cómo encontraste la vieja Europa? Bastante bien, pero pues tendremos de qué platicar y de criticar también, porque pues llegando de Italia estoy muy fresco del clima y político de allá, ¿no? Y que es para mí cada vez más preocupante. Y en términos de lo que es el racismo, la retórica política, la retórica antimigrantes, el nuevo gobierno... Que postulan estos asuntos contra el peregrino. Sí, es un gobierno de partidos que explícitamente han sido antimigrantes, pero están promoviendo un discurso de odio que sin duda refleja en la sociedad y genera como cierto permisivismo, se puede decir, legítima pues actos violentos. Entonces hemos tenido justo en las vacaciones, en junio, julio, ahora en agosto, ya una secuencia de agresiones, se les llaman crímenes de odio. Son crímenes con trasfondo realmente, puede ser racista, xenófobo, o sea, ese miedo hacia el otro, hacia lo que viene de fuera, racista ya en términos más definidos, en contra de ciertos pueblos, ciertos colores de piel, ciertas etnias, ¿no? En particular, negros, islámicos, musulmanes más bien, Rom, que sería una etnia de gitanes, le llamaban nómadas o gitanes, pueblos que ya están instalados en Italia hace generaciones. Entonces, pues hay toda una serie de ataques preocupantes que fueron, los contaron en dos meses, más de 33 ataques directos, 3 mortales, es decir, pues sería el linchamiento, ya el ataque dirigido en contra de una persona extranjera o residente en Italia, incluso, y trabajadora, pero que tiene la apariencia de extranjera, extranjera en el sentido de que estamos hablando también de países africanos en general o de Asia, ¿no? ¿Y esto ha tenido alguna repercusión en otros sectores de la sociedad? ¿Los que se oponen al racismo? ¿Están activos o están más activos los de la derecha? Siento que ahora han manejado más la agenda política y la agenda mediática los justificacionistas de estos actos, o sea, como reducir su impacto, declaraciones incluso de... está dominando la agenda el secretario de Gobernación, de ahí el ministro de Interiores, que es Mateo Salvini, que también es el vice ministro, el vice premier ministro, y más que las reacciones. Sí hubo reacciones, hubo una iniciativa de playeras rojas en todo el país, en sentido de... Estamos viendo lo de Maduro, que vamos a aguantar un poco, porque ese es el segundo comentario. Es que empezamos, sí, empezamos con el tema de Italia. Luego brincamos después a América Latina y a Venezuela. Pero pues ahí el tema es que está dominando la agenda el partido de la Lega Norte, los partidos de extrema derecha. Y entonces están organizándose recién ahora iniciativas importantes. Esta de las playeras rojas, que es una playera en el sentido de dar bienvenida a los migrantes que vienen en los barcos, organizada por Libra, una asociación antimafia. Y una gran marcha que se va a hacer en septiembre. Es así, ya se están poniendo de acuerdo muchas fuerzas políticas, sobre todo a partir de la ciudad de Milán, que ahora ha estado como gobernada por un centro izquierda, moderado, pero que sí ha hecho de la integración. Después de que ahí surgió Portsetal y la Liga Norte y todo esto. Sí, ahora, pero es la ciudad de la tolerancia. Hay más de 400 mil migrantes viviendo ahí, muchísimos turistas, muchísimos extranjeros. Es como que están haciendo como ciudad de la integración. Entonces, ahí hay una retórica totalmente distinta del alcalde Sala, se llama. Y entonces, pues de ahí podría empezar ya un nuevo movimiento antiracista, en defensa de la diversidad. Porque, atención, hay ataques generalizados también en contra de gays, homosexuales, movimiento LGBT. Es decir, no es solo una intolerancia gubernamental. ¿Qué medidas gubernamentales contra las minorías sean raciales o sean sociales o sexuales? Por suerte, por ahora, ha podido hacer poco el gobierno en términos de proponer legislación, porque efectivamente también ha sido denunciado eso, porque están muy inoperantes, pero el del lado del racismo está bien. Digamos así, han hecho, hay órdenes ejecutivas o circulares ministeriales o indicaciones más retóricas que efectivas, pero que tratan de bloquear, cerrar los puertos y bloquear el ingreso a migrantes. Y en algunos casos ha sido efectivo. Hubo varios escándalos, queremos verlo así, porque por el derecho dermal y el derecho internacional, Italia, es el primer puerto seguro al cual muchos barcos con migrantes que llegan de Libia tendrían que poder entrar. Pero el gobierno les ha negado, ha hecho un ping-pong entre diferentes puertos, han cerrado puertos, incluso violando ciertas competencias entre ministerios y secretarías. Y unos barcos se tuvieron que ir hasta España, dejando a la gente 5 o 6 días debajo del sol, en situaciones inhumanas, con riesgo hasta de morirse, mujeres embarazadas. Entonces están empezando con lo que hacen, con estas órdenes. Lo llamo órdenes ejecutivas porque recuerdan las de Trump. No son propiamente eso, pero son indicaciones que están creando un ambiente hostil. Aunque ya Italia no tiene esa presunta invasión de que se había hablado. Han ya llegado a la mitad de los migrantes este año que el año anterior. Ahora están recibiendo más España, Portugal, Grecia que Italia. Pero aún así, pues ese es el argumento político para esconder la gran crisis económica que afecta al país. Es el último carro, digamos así, del tren europeo. Es el último vagón. Bueno, está Portugal, está Grecia también, pero les va tan mal. Sí, no, aparte, no, pero como en términos de crecimiento y recuperación Italia está ahí, se la pelea con Grecia, pero está en el último lugar. Y luego debería estar con Francia, con Alemania. Sí, 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 debería estar en los países incluso de recuperación, etcétera. Como no lo hay y no ha mejorado la condición de la población, hay más pobreza, hay más desigualdad. Entonces ya extrañabas México. Le da la culpa a los países, de alguna manera. Pero sí, invito a revisar un mapa que está en Google Maps, que es el mapa de Italia de las agresiones racistas, que se está actualizando. Sí hay iniciativas, es decir, hay una prensa crítica. Una geolocalización. Geolocalización y cada dándole clic, pues uno puede revisar el listado. Cada caso. Ahora son más de 33. Y pues uno se da cuenta de qué pueblos, qué etnias, qué colores de piel son los más golpeados. Sin duda, sureste de Asia, India, Sri Lanka, pero sobre todo África. Un poco también América Latina, gente del Salvador, etcétera. Y se da cuenta de que están distribuidos en todo el país y que, claro, no hay tanta impunidad. Es decir, sí, normalmente agarran, condenan, procesan a los que lo hacen, pero es un indicador. Están disparando mucho en la calle. ¿Es el que nos dices? Sí, están aventando ya sea desde huevos o incluso con pistolas de aire comprimido, ¿no? Con plomitos. Disparan a migrantes que están trabajando en algún lugar para que se caigan. Pueden provocar de verdad accidentes mortales y están ya en contra de cierta categoría. Ahora, los secretarios de gobernación y el otro del trabajo, que son dirigentes de los dos partidos que forman el gobierno, no, niegan, dicen simplemente que eso siempre lo han habido. ¿Y las comisiones de derechos humanos no existen en estos órganos? Ahora en Italia está interviniendo la magistratura, es decir, los jueces, parte de los medios, pero no propiamente organizaciones de derechos humanos. Organizaciones ONGs, sí. Es decir, ONGs. Y ha intervenido la organización de la ONU, de derechos humanos de los refugiados. Exactamente, la de los refugiados, está interviniendo desde Europa también, con preocupación, que están ya señalando. Ahora internamente de eso no hubo, pero pues ojalá empiece la sociedad civil. Ahora en agosto todo ahí está parado, ¿no? No hay casi gente en las ciudades. Entonces están armando las movilizaciones para septiembre. Ojalá sea un otoño caliente en ese sentido, que vuelva a despertar. Vamos a estar atentos. Vamos a comentar lo que pasó en Venezuela, porque esto marca, no sé, una especie de ruptura, como venían las cosas, ¿no? El atentado contra Maduro. Sí, hay una escalada, yo digo, de ambos lados. Es decir, es misterioso el atentado. Está el video, ahora sí, les pedimos por favor el video de Maduro. Un video del cual no se entiende bien dónde están los drones y cuáles son. Sí, eso no se ve nunca. Pues han hablado de tres drones, ya la, digamos, la autoridad, cargados con explosivos, de C4 posiblemente, o sea, con detonador. Posiblemente explotaron dos, cerca de la tarima. Se retiraron todos los soldados del lado opuesto, de donde explotaron. Pues se escaparon, ¿no? Esto ocurría el sábado, ¿verdad? El sábado a las 5.40 de la tarde, en plena Caracas, a medida Bolívar. O sea, ahí rompen filas, ¿no? Rompen filas porque hay una detonación, hay una explosión, efectivamente. No se entiende. Hay algunos que dicen que fueron tanquetas de gas desde edificios. Y necesitamos. Que sí fueron los drones. No hay como un registro periodístico claro. Quienes protegen a Maduro son vestidos de civil, son oficiales de seguridad. Bueno, son guardias. Sí, son guardias. Guarduras. Y lo retiran. Ahora inmediatamente dicen que investigaron y detuvieron a seis presuntos responsables. Ahí ocurre una explosión, mira. Sí. Parece que hoy es cuando iban a dar a conocer sus identidades. Entonces, por dos días estuvieron, digamos, anónimos. Ahora no sé si ya salió la información o más tarde. Pero se va a desatar una ola de represión, ¿no? Es un gran pretexto. Hay varias interpretaciones. Entonces, decía, de un lado, si todo es cierto, como lo han mostrado ahí, es un atentado. Un atentado contra el presidente. Hay que decir que no fue el primero que denunciaron y no fue el primero reciente. Hubo otro contra un edificio de una secretaría. Con un helicóptero. Bombazos. Hubo otro. Pero están vinculando. Un asalto al... Sí, están vinculados probablemente. Uno es el asalto de Óscar Pérez como autor intelectual. Están vinculando a Óscar Pérez. A un comando militar. Sí, están vinculando a los seis con este ex militar disidente que atacó en... Hace un año exactamente, el 6 de agosto de 2017, atacó un cuartel militar. Entonces, también es un acto bastante grave. Muy grave, en realidad. Pero a los seis meses lo matan. Es decir, la Guardia Nacional, él resiste, lo van a detener y lo mataron. Entonces, parece que esto viene de ese movimiento. Entonces, se autonombraron Movimiento Nacional Soldados de Franela. En Twitter hubo reivindicaciones. Se habla de Óscar Pérez, etcétera. Entonces, parece que tiene cierta credibilidad. Aunque varios cuestionaron la realidad exacta y las modalidades y la situación de este atentado. No está tan claro. ¿Es que puede dar una pauta a que se reprima a los opositores civiles? La otra interpretación es que sí, pudo ser un acto orquestado. Aunque no haya sido orquestado, lo que puede pasar es que sí desata más represión. En el sentido de que ya la oposición ha convocado a manifestaciones para el lunes. ¿Para qué? Para esto, pero también contra el plan económico que Maduro también ahí medio presentó el otro día. O sea, estaba presentando un plan de recuperación económica. Recordemos que tiene una inflación venezuela ahora de un millón por ciento. O sea, no se puede manejar la economía. O sea, como la Alemania. Entonces, están planteando un plan de recuperación. De los años 20. Mira, ahí están los drones. Explotan. Han cuestionado también los videos de aquí, pero he visto la agencia AP. O sea, hay ciertas... O sea, también hay cierto que cada vez que hablan desde el gobierno de Venezuela y de Maduro, los medios occidentales tienen una desconfianza peculiar y se ensañan bastante contra de lo que pueda pasar ahí. Tienen un sesgo también, ¿no? Pero pongamos que sea verdadero y completo lo que se dijo desde las autoridades ahí. No deja de ser preocupante la situación. Sí, un atentado que normalmente sirve también para distraer, para cimentar, para crear unión, ¿no? Acerca del mismo gobierno. Y hay manifestaciones el lunes. Desde el incendio del Reichstag, ¿no? En Alemania, no es así. Es que está complicado ahí. Pero aunque fuera verdad, puede ser una estrategia de la misma... De una parte. De la parte disidente del ejército, de la oposición también. Como para provocar y ver ahí que se puede suscitar para derrocar de manera violenta o suscitando manifestaciones para derrocar a Maduro. Hay que estar muy atentos también a lo que diga la oposición y a las reacciones del gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver. Seguimos hablando de esto la semana que entra y también de Nicaragua, donde las cosas están también muy feas. Sí, desde la última vez que hablamos no ha mejorado la situación en cambio de... Pero han pasado cosas, la confrontación con los obispos... Degeneró, sí, sí, sí. El proceso de paz que nos ha abortado, que no funcionó. Vamos a dedicarle tiempo, me parece. Y ahora vamos a tener los trotamontes políticos los lunes con Fabricio Lorusso. Nos cambiamos del martes al lunes por las semanas académicas. Gracias, Fabricio. Además, invitaros a que vean tus videocolumnas que estamos... Ya habrá unas nuevas. Tenemos dos videocolumnas de Fabricio Lorusso. Por cierto, creo que ahorita vamos a ver una de ellas, la que tú no has visto. Ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Aquí nos vemos el próximo lunes. Hacemos una pausa.